Las vacunas evitan de manera eficaz y sencilla padecer de algunas enfermedades y contribuyen a controlarlas o eliminarlas progresivamente. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Las vacunas son uno de los grandes logros de la medicina en los últimos siglos. Gracias a ellas se ha vivido un descenso drástico en la morbilidad y mortalidad debidas a enfermedades infecciosas. Inicialmente hay una serie de vacunas que se llaman inoculaciones o vacunas para enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué quiere decir esto? Las vacunas se hicieron o cuando se inventaron, se crearon o se descubrieron, fue basada en descubrimientos de enfermedades que daban a determinados grupos poblacionales y fueron las personas científicas o investigadores fueron descubriendo que había ciertos medicamentos, ciertas reacciones que hacían que esa bacteria o ese parásito o ese virus se combatiera de manera efectiva. Las enfermedades prevenibles con vacunas pueden ser muy graves, incluso mortales, especialmente para los bebés y los niños pequeños. Por ejemplo, la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que ya afortunadamente no se han vuelto a presentar nuevos casos, pero que dejaban unas secuelas en la movilidad de la persona muy dramáticas. Cogeras, las piernas con cierto grado de asimetría, es decir, un piecito más largo que el otro, o debilidad, o sea, generalizada. Regularmente estos niños llegaban a una adolescencia, adolescencia temprana, tardía, inclusive a uno de ustedes ya postrados en cama. También tenemos para virus como el de las paperas, pues que la gente conoce como paperas, la enfermedad se llama parotiditis en medicina. Es la inflamación de unas glándulas que tenemos a este nivel del cuello. Esas glándulas se encargan, o sea, el sistema glandular en general del cuerpo se encarga de las defensas del cuerpo. Muy delicada porque esta infección, sobre todo en varones, puede dar unas secuelas, digamoslo, desde la parte genital. Como ser masculino puede afectar su fertilidad y su reproducción posterior. Entonces, este grupo de virus que se ataca con las vacunas, estos virus regularmente invaden la parte respiratoria y pueden llegar a dar complicaciones graves como una bronconeumonía en un niño que puede llegar a ser mortal. O pueden dar meningitis, que la meningitis en la mayoría de casos es mortal. O puede dejar secuelas muy graves en cuanto a la movilidad, al sistema neurológico como tal, la atención. Estos niños regularmente quedan con algún déficit de atención. La vacuna puede tardar semanas en ayudar al bebé a formar los anticuerpos protectores que combaten las enfermedades. Y algunas vacunas requieren varias dosis para brindar la mejor protección. Entonces, la invitación es a que acudan con los niños menores de cinco años a actualizar su esquema de vacunación. La vacunación, hay que decirlo también aquí a nivel del canal, es gratuita y es mundial. La vacunación no tiene límites, es decir, toda la población venezolana que se encuentra en el municipio de Sonzón y que tenga poblaciones entre los cero y los cinco años de edad pueden acercarse a la AES San Juan de Dios del municipio de Sonzón para que actualicen el esquema de vacunación, porque desafortunadamente, según entiendo, en Venezuela no tienen un esquema claro de vacunación y desafortunadamente pues estos niños vienen desprotegidos y muy vulnerables para adquirir estas enfermedades virales, o sea, de virus, lo que les he mencionado, y de bacterias que puedan ser prevenibles. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de cobertura en vacunación se encuentra en un 86%.